¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Bueno, esto empieza con una charla con la gobernadora, con Ana Vera Carrera, donde había un proyecto desde la Federación de poder proveer con productos frutos y hortícolas a las escuelas, a los chicos y empezar a incentivar el consumo de lo que es lo nutritivo, lo que es lo natural, lo demás, de los productos que se producen en Río Negro y que tenemos que fortalecer y empezar a incorporar dentro de la dieta. Hay toda clase de verduras y frutas a disposición de los chicos todas las semanas y ese convenio lo firma la Federación de Productores con el Ministerio de Educación y también en esto participa FUMBAPA como un poder administrativo y de logística y todo lo que tiene que ver con el sistema. No solamente llevamos a las escuelas, hay una logística y todo, un trabajo enorme atrás de todo esto, de lo cual lleva mano de obra y todos los insumos y todo lo que conviene en el funcionamiento de la fruta y la verdura en fresco en las escuelas todos los días. Hay productos que tienen toda la seguridad, hablando ahora de seguridad alimentaria, porque son productos que sabemos el origen, de qué chacra viene y con qué productos, obviamente autorizados por CENASA y por nosotros. Recibimos esos productos y de alguna manera nos garantizamos que esos productos lleguen de una forma segura a la mesa de los chicos. Principalmente este proyecto tiene tres ejes, el llegar a los chicos con buena alimentación, poder generar un programa de comercialización, de lo cual la Federación impulsa esto, pero además de esto gestiona otros beneficios más y el principal, que es que el productor cubre su costo de producción más la utilidad, que no lo logra en otros lugares, en otro circuito comercial, dado que acá se asegura, sí o sí, porque bueno, indirecta o directamente, todos colaboramos para que eso suceda. Cuando llega la fruta y la verdura, la lavamos, la clasificamos primero, después la lavamos y lo ponemos en cajones porque se mantiene más la fruta. Y por ejemplo la zanahoria la ponemos en bolsa para que no se seque y bueno, la fruta también, la seleccionamos, la lavamos y después la preparamos para que vaya al comedor. Nos guiamos por un menú semanal que ya está más o menos, o en mi caso trato de alterar las comidas usando lo mismo, pero variándole para que los niños no se aburran con el tema de la repetición de todos los ciertos días comer lo mismo. Lo que realmente necesitan los chicos, ¿no? Vitaminas y bueno, y la fruta también es importante para ellos. ¡Gracias!